Este videíto lo ha hecho una ONG donde hablan de los que posiblemente deberían gobernar y ahí en ese comercial o spot aparece la fotografía del coronel Juan Silvio Bojanegra sí, ahí una foto en una de las tantas actividades dando, conversando con los niños de repente de Ucayali, de Loreto como están en tantos lugares, de Pono, en Lima mismo, vean No deberían gobernarnos los mejores Antes de votar, entérate qué estudios tiene tu candidato y cuál ha sido su carrera profesional Para ser presidente o congresista es necesaria una buena formación humana y académica También es muy importante tener experiencia laboral La verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido En una empresa se escoge a la persona con la mejor preparación y recorrido profesional para un puesto ¿Por qué no pedimos lo mismo para quien va a gobernar y gastar nuestros impuestos? No todo político es malo, ni la política tiene que ser siempre sucia Podemos cambiarla eligiendo personas preparadas Personas trabajadoras, como tú y como yo Que han demostrado capacidad, integridad y sobre todo vocación de servicio Date cuenta, elijamos a los mejores Nos estamos yendo al hoyo Rescatemos al Perú Infórmate, vota y vota bien ¡Gracias! ¡Gracias!